¿Cómo olvidar nuestro amor? Si cada noche solo pienso En ese beso y ese amor ¿Cómo vivir sin tu calor? Cada día cuando otro dolor Aunque contarle siempre quito Y ahora me quedo contento ¿Cómo vivir sin tu calor? Y cada minuto que pasa Un poco a poco me mata y llego a depresión Sueño con volver a tu cama Solo con esperanza no tener tu amor Te digo esta canción Por favor corazón No de solo porque yo te necesito Te necesito vivir sin ti Te necesito Te necesito Por favor corazón No de solo porque yo te necesito Te necesito vivir sin ti Te necesito Te necesito Te necesito No de solo porque yo te necesito No de solo porque yo te necesito Te necesito Yo sueño con volver a tu cama Te necesito Te necesito Por favor corazón No de solo porque yo te necesito Te necesito No de solo porque yo te necesito No de solo porque yo te necesito No de solo porque yo te necesito Te necesito La favor del corazón No le es solo porque yo te necesito